hola que tal a todos espero que se encuentren muy bien viendo este vídeo y en esta ocasión les voy a traer un nuevo vídeo nunca había hecho vídeos de sarracenias y bueno este va a ser el primero porque ni siquiera les he mostrado los juegos generales de una sarracenia pero si les voy a mostrar cómo se cuida una sarracenia en invierno ok como podemos ver esta sarracenia ya está comenzando a hibernar no podemos ver eso porque deja de producir trampas y las que estaba produciendo como esta pequeñita las comienza a aportar si vemos ya está secando esta esta pequeñita y bueno comienza a invernar también cuando la temperatura suele estar debajo de los 4 grados constantemente y bueno aquí ya nos pasamos de eso hemos estado a menos un grado a menos un grado o menos 2 creo y bueno esto beneficia un poco a la planta para aquí pues entrar a su estado de hibernación ok ahora como cuidemos una planta sarracenia que está en estado de hibernación bueno aquí tenemos mi sarracenia flava incluso tiene hormigas adentro no se alcanza a ver bueno acá se ve un poco más oscuro el color de este jarro que no se ve más oscuro está lleno todo esto de hormigas ahora que debemos hacer vamos a empezar con el tema de del riego ok como es el riego pues el riego pues chiquen muy bien y el sustrato generalmente lo tengo muy seco eso aquí se puede ver con si eso es fax no que está seco y bueno y le doy muy poco riego la riego una vez a la semana pero lo correcto es que también y la tengamos siempre con agua y pero el nivel del agua siempre lo debemos tener un centímetro un centímetro de agua siempre pero bueno yo la riego cada semana y le doy el centímetro hasta que se lo acaba o cada vez que se acaba ese centímetro de agua lo voy a regar o lo poner otro centímetro de agua y así pero bueno yo lo hago para que no se me llegue a pudrir que más debemos hacer cuando esté abernando bueno si ven aquí le corte las hojas corte estos jarros porque se los corte porque bueno aquí se estaba secando todo esto y entonces lo corte para que para que cuando se cayera todo esto al sustrato como es materia muerta pues no salieran hongos y recuerden que si salen hongos se podría llegar a morir la planta pero bueno podemos ver que está vivo por el estado de del rizoma y aquí tiene una coloración roja encendida y bueno está en estado de hibernación o apenas está comenzando su estado de hibernación deja de producir jarros y bueno a esto siempre le debemos cortar los jarros no totalmente ¿por qué? para proteger un poco el rizoma del frío ya que si no lo protegemos bien del frío pues este también puede llegar a morir la planta entonces hay que cortar más o menos hay que dejar como 10 como 10 centímetros de jarro o si su sarracina está más pequeña puedes cortar más o menos como como a 5 centímetros de jarro que nada más queda un poco lo suficiente como para proteger el aquí el rizoma vale lo que ustedes creen considerable cabe aquí aclarar un punto de que las sarracenias pequeñas no hibern generalmente las sarracenias hibernan cuando son tienen más de un año o dos no hibernan las sarracenias pequeñas esas no hibernan así que no se preocupen si tienen una sarracenia pequeña me refiero a una sarracenia pequeña en en la edad por así decirlo el tiempo que de vida que tiene o porque todas las sarracenias hibernan ya sean altas o bajas todas hibernan esta tiene más de un año parece que sí creo que tiene dos y bueno algo que también hay que hacer en invierno es este tenerla siempre donde la hemos tenido todo el año en verano o así yo la tengo ahora en un invernadero y ahí en el invernadero se me ha estado dando bien que bueno al sol directo no las puedo tener por problemas de que luego vienen algunos perros y entonces toman las macetas ahí y le sacan el sustrato cuando veo las plantas están afuera del sustrato y bueno por eso las tengo en un invernadero pero también es bueno tenerlas en invierno al sol directo con lo poco de sol que les dé y sí aunque es en estado de hibernación es un poco necesario que les entre algo de luz aquí por ejemplo si las tenemos bajo luz artificial es importante bajarles el nivel de luz que se les estaba dando generalmente a las adultas se les da como 100 mil lumens que esos son bastantes focos los que debemos tener aquí y probablemente se quemen que es muy difícil mantener una sarracenia con luz artificial pero bueno si gusta mantenerla con luz artificial aquí en el estado de hibernación se les recomiendo lo mismo que una drosera aproximadamente de 10 mil a 25 mil lumens vale y siempre dándole sus 14 horas de luz o darles un poco menos como 8 8 estaría bien de 8 a 14 horas de luz de luz artificial y bueno pues que más podemos decir por ejemplo si ustedes viven en una zona donde el invierno pues es muy cálido o el invierno les llega muy pero muy caliente y nunca bajan las temperaturas a más de 4 grados pues que hay que hacer simplemente desenterramos la planta la envolvemos con papel higiénico preferentemente o servituallas ya que retienen más la humedad y envolvemos la raíz en las servituallas hay que considerar que las servituallas deben estar húmedas y bueno envolvemos la raíz en las servituallas luego lo metemos en alguna bolsa de plástico y en esa bolsa de plástico vamos a checar que esté bien sellada y ahí metemos la planta sellamos bien la bolsa y metemos la planta con todo y bolsa al refrigerador en la parte donde se refrigeran las cosas obviamente no en el congelador porque en la parte de del refrigerador pues ahí está generalmente a 4 3 o 2 grados cambia un poco pero no 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 es mucho la diferencia lo que cambia y mantenerla ahí durante 3 meses hay que checar que el papel no siempre esté húmedo porque también pueden salir hongos aunque ya es muy poco probable por el frío que hace ahí pero bueno hay que checar que esté húmedo ojo no mojado húmedo siempre el papel y cambiarlo porque de momento este tipo de papel suele romperse con mucha facilidad y entonces a veces es importante cambiarlo y bueno también cuando se mete antes de meterla también se le corta este pues más o menos a la mitad del tamaño de sus jarros y bueno con eso se puede meter al refrigerador sin ningún problema durante 3 meses y bueno después de esos 3 meses volverlas a meter este en su lugar donde se tenía no meterlas directamente al sol sino comenzar poniéndoles un poco de sol filtrado y así poco a poco hasta acostumbrarlas de nuevo al sol directo que bueno es un poco más difícil este cambio ¿no? porque suelen morirse ya que es un cambio muy brusco porque de momento está en el refrigerador a 4 grados siempre o 3 o 2 grados y de momento la sacamos al sol y por lo menos en el sol ya estarían a 15 grados o 12 y es mucho lo que aumenta y de ahí pues bueno suelen empiezan en la temporada de color que ya sube a más de 20 grados y bueno si ya es un cambio bastante brusco y es mejor tenerlas ahí en filtrándoles el sol ¿no? de preferencia cuando no vayas el 50 luego bajarles al 30 y así progresivamente hasta tenerlas al sol directo ¿no? y bueno hasta aquí dejaré el video que bueno así que ya saben todos los cuidados ¿no? hasta la próxima ¿no? ¡Gracias!